Cuando no estás a mi lado Siento una pena Cuando sé que tú no estás, amor Todo, todo es muy triste Y es que sin ti no puedo estar Siento que solo me ahogo Y es que sin ti no puedo estar Siento que solo me ahogo Y así nuestra casa no es la misma Siento la cama Aunque hay un trío que me mata La sala, la cocina, la terraza Todo parece extenso para ser un cuento Y eso me dice Que nunca te separes de mi lado Y eso me dice Que nunca te separes de mi lado Ay, qué mujer Qué bella, tierna y buena Yo la amo Ay, qué mujer Qué bella, tierna y buena Yo la quiero 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 Y es que sin ti no puedo estar Solo, solo me ahogo Y es que sin ti no puedo estar Solo, solo me ahogo Y así nuestra casa no es la misma Siento la cama aunque hay un frío que me mata Me escala la cocina, la terraza Todo parece extenso Parece de un cuento de hadas Y eso me dice Que nunca te separes de mi lado Y eso me dice Que nunca te separes de mi lado Ay, qué mujer Tan linda, bella y tierna Yo la quiero Ay, qué mujer Por ser tan buena y tierna Yo la amo Amor Mona linda Como te quiero Mona linda Mona linda Mona linda Mona linda Mona linda Mona linda Mona linda